Entramos como setenta u ochenta varos Si dejamos las cosas en la nave no se pierden No se, creo que no Entonces lo que podemos hacer es traernos algo rápido Y de nuevo usamos la misma pinche Táctica Me espero Y nos vamos Dale bebé Concha Hola Hola Mira aquí hay una metal sheet Aquí hay otra metal sheet ¿Me la llevo? Para la nave una chinga ¿Dónde están? Dale Ioni ¿Dónde están los metal sheet? ¿Ya las traes? Ya los agarre wey, ya los agarre ya Trae los dos tibina Si wey Regresalos a la nave wey chinga su madre ¿Regresalos a la nave? Pues si wey Ok ¿Qué? Yo digo Quien apagó la luz El pinche Isaac Ahí me vengo Sobres ¿Qué pedo wey? ¿Dónde estás cabrón? Baje acá por la caja de fusibles Baje acá por la caja de fusibles Hay otro almacén pero no hay ni madres ¿Qué pinche estafa wey? No hay nada ¿Qué pinche estafa wey? No hay nada Aguarte si sale el block lo puedes brincar wey Si wey Oh Metal sheet Al concha Ok Al concha lo... The block is coming Jajaja Acabrón no se ven ni madres wey Aquí se está a fire exit wey ¿La que Axley? Ah chinga lo chinga lo ¿Presabado tú? No wey Yo digo que ya fuga wey, chinga su madre Vete tú por la entrada de aquí wey, llévatelo tú Toma ¿Dónde está la pinche entrada? Ah, la entrada de emergencia Ve, llévalo wey, yo ahí voy Si man Hola Hola, hola No mames ¿Dónde chingas la nave? Oye Ah Este voy a mamá Ah, puta madre ¿Por qué? Se murió el otro wey, ¿no? ¿Se murió? Ya no sale en la pantalla ¿O puedes cambiar quién monitoreas? Si wey, pero no sé cómo ¿Dónde lo dejaste wey? Pues estaba ahí adentro el wey Y me dio ese pinche metal y ya me fui Pero... Si, yo puse las metal seeds y me regrese wey Pues si wey Bajé Bajé estaba en un corredor wey Se aparó todas las luces y empezó una alarma de que decía radiación altísima y salí corriendo para afuera Ah si, yo también me... Me topé ese mensaje pero estaba acá afuera Ahí viene wey, viene, viene, viene el wey, viene lo correcto Vámonos ya la verga wey Wey, me robé este pinche núcleo, no sé qué pedo Lo saqué del generador y ya está todo apagado wey adentro Ah, con razón wey Yo estaba adentro wey, se apagó las luces a diez chingas Aparra tus ochenta varos wey Más pequeño Vamos a tomar Vamos a... Ah, ok, tenemos que subir Ya le pegué Ok, ok Me robé el núcleo literal del generador Y se apagó todo el lado, empezaron a soltar un chingo de pesadas Si, juega a salir chinga Lo bueno que me memoricé donde estaba la salida, no dije nada, Saurus acá Ciento ochenta y uno tenemos wey, de cuota Ah, subida de nivel Y... Y... Ya baño madre wey Ya baño madre wey Ya baño madre wey Si No alcanzamos mierda Disable speaker nada en el aire acá No wey, la Aguilarria se murió wey también La Aguilarria? Está muteado mi negro Salta si nos escuchas? No puedes hablar? No? Si? Yay, yay, yay Y el wey dice su... VIP employee lo dice pasante wey del Aguilar Y el tuyo dice medio tiempo wey No escuchamos a Luis wey Hola, 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 hola Hola, 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 hola Ah, creo que le aplaste al pinche botón del micrófono wey por accidente Yyyy, se me hace que no... No, no vamos a alcanzar wey, ni a pedo Nel No creo wey Nos van a dar la Aguilarria Pues chinguen todos ni modo A ver que pedo Y ya, ya es todo? Ya wey ¿Tú traías dos piezas de metal que no? Si, mano, aquí las trae Es todo, vatos Yyyy, nos van a despedir wey Le tienen que dar... Cumida al Overlord Ay wey Wey, mató a Cuenche? Dale otra vez Dale otra vez Dale otra vez Dale otra vez wey Cuidado, cuidado Jajaja Jajaja Wey Uy wey Ok A ver si lo completamos mamá A ver si no lo robamos juey Wuuu Uff Nos llevamos a la verga, pobre cabrón Jejejeje Jejejeje Sabres No